El cuarto capítulo del cómic Economía Mediora se centra en el importante concepto de la división del trabajo. En este caso, el guía del capítulo es nada más y nada menos que Adam Smith, considerado el padre de la ciencia económica. La primera parte del cómic ilustra la famosa escena de la fábrica de alfileres de su libro La riqueza de las naciones. En esta escena se describe cómo al dividir las tareas se puede pasar de producir un alfiler por persona al día, si la misma persona hace toda la fase de producción de alfiler, a 4.800 alfileres por persona y día. Más adelante, con el ejemplo del panadero y el sastre, se explica la importancia de la división del trabajo y también del intercambio posterior de los bienes y servicios creados. Al especializarse, uno de los dos hombres en elaborar pan y el otro en hacer camisas, logra una mayor producción tanto de pan como de camisas y los dos pueden salir ganando en el intercambio. Sin embargo, aunque la división del trabajo aumenta el bienestar global, son frecuentes las guerras comerciales entre países estableciendo barreras proteccionistas. En los esquemas relacionamos los principales conceptos. La división del trabajo fomenta la especialización, que requiere intercambio, y mercados. De esta forma, aumenta la productividad y la riqueza, pero también la interdependencia entre las personas. Somos más productivos, más ricos, pero también dependemos más los unos de los otros. En cuanto a los sectores productivos, distinguimos entre el sector primario, el secundario y el terciario. Descubriendo la ley de Petty-Clark, a medida que una sociedad se desarrolla, cada vez tiene más peso el sector servicios. Esta terciarización es posible debido al aumento continuo de la productividad, ya que una sociedad en la que la mayor parte de la población está ocupada en el sector primario y en el secundario, suele ser una sociedad muy atrasada tecnológicamente y con poco bienestar. De esta forma, es muy llamativo ver en los cuadros cómo Estados Unidos en el año 1900 tenía la mitad de su población trabajando en el sector primario y al pasar un siglo este peso se redujo tan solo al 1%. Gracias. Gracias.